¡Suscríbete! En verdad, es muy bonito, ¿no? Sí. Bien. Cuidado con la cabeza al pasar. Aquí, lo tengo. Siento el peso de la edad. No creo que te lo haya dicho, pero... Sara y yo solíamos hacer caminatas así. Era buena, tenía que seguirle el ritmo. Creo... Creo que las dos habrían sido buenas amigas. Creo que te habría agradado. Sé que le habrías agradado. Sí. ¡Guau! Mira hacia abajo. ¡Ya casi llegamos! No está muy lejos ahora. Sí. Aquí te tengo. Dame la mano. Bien, vamos. Espera. En Boston, me mordieron. Y yo no estaba sola. Mi amiga estaba allí. A ella también le pasó. No sabíamos qué hacer. Así que... Ella dijo... Solo hay que esperar. Podemos ser poéticas y perder la cordura juntas. Aún espero mi turno. Eli. Su nombre era Riley y fue la primera en morir. Y luego Tess. Y luego Sam. Nada de eso fue tu culpa. No entiendes. No entiendes. Luché... Por mucho tiempo con la idea de sobrevivir. Y tú... No importa que pase. Tienes que encontrar algo por qué luchar. Sé que no es lo que quieres escuchar ahora, pero es... Júramelo. Júrame que todo lo que dijiste de las luciérnagas es verdad. Lo juro. Bien. Bien.